Hola cuánticos, bienvenidos a este nuevo episodio de QuantiNews. Yo soy Fernanda Treviño y el día de hoy les hablaré sobre que Foxconn y NVIDIA planean construir la mayor planta de Superchips en México. Además, les presentaremos lo más nuevo de Nintendo y Tesla presentó el CyberCab, el robotaxi que nos requiere de un conductor. Así que no te pierdas de todo esto y más en este nuevo episodio de QuantiNews. En información sobre hackeos, el sitio web de The Wayback Machine, The Internet Archive, ha sido víctima de una violación de datos luego de que lograra un atacante comprometer la plataforma y robar base de datos de autenticación con información de 31 millones de usuarios. Para los que no estén familiarizados con Internet Archive, se trata de una biblioteca digital estadounidense sin fines de lucro. Ahora que ya lo saben, continuemos. El incidente salió a la luz el pasado miércoles cuando algunos usuarios de Archive.org comenzaron a notar una alerta de JavaScript desplegada por el hacker, la cual confirmaba que el sistema había sido vulnerado. La alerta decía, ¿alguna vez has sentido que Internet Archive funciona como si usara memorias USB y estuviera siempre al borde de una violación de seguridad catastrófica? Bueno, acaba de pasar. 31 millones de ustedes están ahora en HIVP. Acabo de aclarar que el término HIVP hace referencia al servicio de notificación de violaciones de datos Have I been found creado por Troy Hunt. Por otra parte, Hunt comentó a Blippin Computer que, hace unos días, el hacker compartió la base de datos robada que trata de un archivo SQL de 6.4 GB llamado, como lo están viendo en pantalla, que contiene información sensible de los usuarios registrados como direcciones de correo electrónico, nombres de usuario, fechas de cambios, de contraseña, entre otros. El fundador de Internet Archive, Brewster Kale, publicó una actualización en X confirmando la violación de datos y explicando que el atacante utilizó una biblioteca de JavaScript para mostrar alertas a los visitantes del sitio. Y por si fuera poco, se informó también que Internet Archive sufrió un ataque de DDoS por el grupo hacktivista Black Meta, que dice que realizará más ataques. Hasta el momento, no se cree que estos dos ataques estén relacionados. Y antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Para nosotros, tu suscripción es muy importante ya que nos anima a seguir creando contenido de calidad totalmente gratis para ti. Muchas gracias por apoyarnos. Con tu ayuda podremos crecer como comunidad y siempre traerte contenido de calidad. Foxconn, el gigante mundial de ensamblaje de productos electrónicos, reveló que está construyendo la mayor planta de producción del mundo para los superchips GB200 de NVIDIA en México. El anuncio fue realizado por el presidente de la compañía, Yong Liu, durante el Honghai Tech Day 2024. Aunque no se precisó la ubicación exacta, Liu confirmó que la fábrica ya está en proceso de construcción. Cabe destacar que el GB200, también conocido como Blackwell, es el chip del servidor más avanzado de NVIDIA para la inteligencia artificial. La compañía lo ha descrito como el motor de una nueva revolución industrial, ya que permite a las organizaciones implementar y ejecutar IA generativa con un costo y consumo energético hasta 25 veces menor que el pasado. De acuerdo al Financial Times, Yong Liu indicó que la capacidad de esta nueva planta será enorme y superará a cualquier otra fábrica de su tipo a nivel mundial. Aunque aún no se ha revelado oficialmente la ubicación exacta, varios reportes indican que podría estar en Guadalajara. Debido a que el año pasado, Foxconn invirtió 453 millones de pesos mexicanos para adquirir un terreno en Jalisco. Nintendo quiere ser parte de tu vida en todos los sentidos y ahora hasta en tus sueños. La compañía lanzó Alarmo, un reloj despertador interactivo con el que podrás despertarte con los sonidos de tus videojuegos favoritos. Ahora tus mañanas serán divertidas con los sonidos de tus franquicias favoritas. Podrás escoger entre Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 y Ring Fit Adventure. Cada franquicia ofrece 7 alarmas únicas llamadas escenas que combinan sonidos y animaciones diferentes. Cuenta con un sensor de movimiento el cual es capaz de detectar cuando la persona se mueve mientras está en cama. Podrás interactuar con él solo con gestos simples, como agitar la mano para posponer la alarma, bajar el volumen o apagarla al levantarte sin necesidad de tocar el dispositivo. Además, el reloj monitorea los movimientos del usuario durante la noche ofreciendo información detallada sobre el tiempo que permanece en la cama y el nivel de actividad durante el sueño. Alarmo cuenta con un modo suave el cual proporciona una intensidad de sonido constante para despertar tranquilo. Y el modo gradual, que aumenta progresivamente la intensidad. Cabe destacar que Nintendo asegura que en el futuro se añadirán Mario Kart 8 Deluxe y Animal Crossing New Horizons. Alarmo está disponible a partir de enero del 2025 en Estados Unidos, Canadá y Europa con un precio aproximado de $99,99 dólares. ¿Tal vez te llegue a cansar? Puede ser. ¿Escucharás los icónicos sonidos y pensarás en cuando te levantas? Seguramente. Pero no quiero a él, aunque me aburra, me estorbe y llegue a odiarlo. El personaje favorito de Chicos y Grandes, Elon Musk, presentó el tan esperado Cybercap, el Robotaxi de Tesla. Se trata de un vehículo eléctrico que no cuenta con pedales ni volantes y está diseñado para operar de manera completamente autónoma. Durante la presentación, Musk dio a conocer que la producción del Robotaxi comenzará en el 2026 y tendrá un precio por debajo de los $30,000 dólares. Sobre el diseño, que como siempre parece un carro de videojuegos con gráficos bajos, destacan sus dos puertas estilo autodeportivo, llantas totalmente cubiertas para optimizar la aerodinámica y una luneta trasera completamente opaca, un estilo muy minimalista. Para su funcionamiento autónomo, Tesla ha apostado exclusivamente por el uso de cámaras y algoritmos de inteligencia artificial sin recurrir a otros sensores adicionales. Una característica novedosa de Cybercap es que no tiene un puerto de carga. Elon Musk ha revelado que este vehículo estará equipado exclusivamente con tecnología de carga inalámbrica, eliminando la necesidad de conectar cables para recargar la batería. Y esto ha sido todo por este video de Quanti News. No olvides comentarnos qué te parecieron las noticias, darle like al video y lo más importante, suscríbete al canal. Mi nombre es Fernanda Treviño y recuerda que en Quanti simplificamos la tecnología para ti. Hasta la próxima, cuánticos.